Sí, sí, sí. Aplicaciones desarrolladas durante los noventas y dos mil hacia plataformas cloud native. Entonces, esto es una experiencia práctica y el objetivo es que, pues, si en dado caso hubieran preguntas, tengamos una discusión. Si no, comentarles un poco de cómo este tipo de cosas tan tecnológicas necesitan un enfoque de gestión de proyectos para ser exitosos. Ahora bien, el principal motivador que yo he visto en el momento que hago las asesorías a distintas empresas de distintos rubros, pero especialmente a departamentos de tecnología, es que las empresas desean ser escalables. O en otras palabras, mucha de la promesa que existe en el marketing de tecnologías de la información, es que con cloud native, o en otras palabras con nuevas arquitecturas en la nube, vamos a ser capaces de soportar más usuarios con menos dinero. Al final siempre estamos buscando la eficiencia en el consumo de recursos. Y sobre todo, lanzar software más rápido, lo que implica que nosotros vamos a dar mejores servicios a nuestros usuarios. En mi experiencia particular, yo trabajo junto a mi equipo como consultor en diversas implementaciones de aplicaciones móviles, software, acompañamiento a equipos de desarrollo y entrenamientos. Y he observado que durante los últimos dos años, tal vez tres años, se dio la tendencia de cloud native. Entonces, todo mundo quería migrar hacia microservicios, creen que muchos de los problemas que ellos tienen, se van a resolver con microservicios, pero con el transcurrir del tiempo, yo me fui dando cuenta que muchos proyectos fracasan, porque no tienen el orden adecuado, y no se ha establecido que realmente es cloud native para ellos. O en otras palabras, se comete mucho el error de ir sobre el hype de la tecnología, pensando de que eso les va a servir para, digámoslo así, resolver todos sus problemas de tecnología. Ahora bien, lo primero que los equipos de desarrollo de tecnología deben de entender, es que cloud native es un enfoque. Es un enfoque para la construcción de sistemas informáticos modernos, sobre entornos dinámicos, como nudes privadas o públicas. Yo suelo decir esto cuando estoy presentando el concepto, pero si yo lo tradujera a español simple, cloud native significa que en el momento que ustedes arrancan nuevos proyectos, o van a evolucionar proyectos existentes, estos proyectos desde el día uno, están pensados para ejecutarse en una nube. Sea esta nube o una nube privada, sea esta nube o una nube híbrida, Amazon, Oracle Cloud, Azure, independientemente de en donde se tengan que ejecutar, cloud native es un enfoque. Y con el transcurrir del tiempo, cuando los arquitectos de software o gerentes de tecnología empiezan a apostar por cloud native, empiezan a encontrar un montón de términos, como sistemas reactivos, los 12 factores cloud native, los patrones de diseño para cloud native, domain driven design, microservice chasis, service mesh, contenedores, habla mucho de Kubernetes, de serverless, de backend as a service, de la nube en general. Pero tenemos que partir que como todo esto tiene menos de 10 años, todavía es un entorno muy opinionado, o en otras palabras, no existen definiciones universales, y resulta que a veces hay una, digamoslo así, un overlap entre las características que tiene una metodología, las características que tiene un enfoque, y las resoluciones que ustedes les pueden dar a los problemas. Ahora bien, yo suelo entonces ordenar cloud native de la siguiente forma. Cloud native es un enfoque en el cual creamos sistemas reactivos, o por lo menos nos gustaría tener sistemas reactivos. ¿Qué es un sistema reactivo? Un sistema escalable, que en pocas palabras, da la impresión a los usuarios que nunca caen, y aumenta su capacidad tanto a nivel de software o de hardware, dependiendo la demanda. Si es mucha la demanda, en una quincena, en un fin de mes, se provisiona la infraestructura de forma dinámica, y cuando los picos de tráfico pasan, esa infraestructura entonces se deja de provisionar, y sobre todo de pagar. Ahora bien, para ordenar nuestros esfuerzos, desde el punto de vista de software, utilizamos ahora sí una metodología. La metodología es los 12 factores cloud native, que en pocas palabras, son 12 consideraciones que se deben de tener al momento que se generan software, para correr en una nube moderna. Entonces, dentro del mundo de la arquitectura de software, aquí es donde entran los nuevos design patterns, específicamente los microservicios. Los microservicios, más que ser una tecnología, son patrones de diseño, o en otras palabras, son soluciones probadas. Pero eso solo es la herramienta. En el punto de vista ingenieril y de gestión de proyectos, nosotros tenemos que dividir o fragmentar el sistema mediante domain driven design, que es en pocas palabras, yo quiero alcanzar escalabilidad mediante la división de mi sistema en pequeños sistemas, y lo que me va a guiar en esa división es entender cuál es la necesidad de mi sistema y entender cómo esa necesidad puede ser satisfecha por múltiples sistemas independientes. Entonces, para fines prácticos, el crear aplicaciones cloud native es crear aplicaciones distribuidas. Una aplicación que se encarga de recursos humanos, otra aplicación que se encarga de contabilidad, otra aplicación que se encarga, qué sé yo, de autenticación y autorización, pero en el momento que esto se suele ver en los departamentos de tecnología, al menos en mi opinión, acá en Guatemala, y podría decir que hasta en Centroamérica, se enfocan únicamente en la implementación de un microservice chasis, cuando esto debería de ser lo último. La tecnología como los microservice chasis solo me permite implementar Domain Driven Design y tecnologías complementarias como Kubernetes, como las nubes modernas basadas en contenedores, me ayudan solamente desde el punto de vista tecnológico. Entonces, con el transcurrir del tiempo, las empresas empiezan a apostar por licenciamiento, adquisición de nuevas herramientas, pero a veces se les olvida que la migración o la creación de nuevos proyectos para plataformas cloud native es en sí mismo un macro proyecto. Y, al menos en lo que yo he visto, se comete mucho el error de enfocarnos en voy a aprender Kubernetes, voy a aprender cómo utilizar Spring Boot en el caso de que programen Java, o .NET Core en el caso de que programen .NET, pero en realidad, los proyectos que yo he participado y que han sido exitosos, debo de hacer hincapié que no todos han sido exitosos, ha sido porque se toma un enfoque metodológico. Entonces, lo que yo les quisiera comentar es acerca de los distintos proyectos de migración y el que yo creo que es uno de los caminos correctos para ejecutar este tipo de tareas. Mi punto de vista es del de punto de vista de como consultor. Para comentarles un poco, nosotros somos una empresa de tecnología que trabajamos con empresas de diferente tamaño y muchas de las migraciones que nosotros hemos creado implican consultorías de infraestructura, de arquitectura de software, de desarrolladores outsourcing, pero un esfuerzo de migración hacia una plataforma de la nube o una creación de una nueva aplicación para la plataforma de la nube implica una combinación entre factores tecnológicos, factores organizacionales y factores administrativos, que es lo que comúnmente necesitamos en cualquier proyecto de tecnologías de la información. Ahora bien, yo particularmente trabajo más como arquitecto de software, pero con el transcurrir del tiempo, mi trabajo como arquitecto de software ha sido muchas veces con directores de tecnología o con líderes técnicos y me he dado cuenta que el principal de los problemas, y uno de los problemas por el cual me acerqué, al menos teóricamente, a PMI, es que necesitaba un marco de trabajo. Entonces, como la mayoría de ustedes saben, los marcos de trabajo de PMI o el ciclo de vida de un proyecto suele ser inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Y en el caso de las migraciones o las implementaciones de nuevos sistemas con prácticas cloud native, nosotros solemos ejecutar las siguientes acciones en cada una de las etapas. Algunas son bastante comunes a los proyectos de desarrollo de software, pero algunas otras son bastante específicas y lo que yo quisiera es compartirles por qué ejecutamos cada una de estas etapas. Entonces, en las experiencias que yo he tenido, generalmente, la motivación por la cual las empresas quieren ir hacia cloud native es porque o ya encontraron el límite de su infraestructura actual o están planificando en reducir su facturación mediante la migración a una nube. En el momento que migran a una nube, ellos se dan cuenta que no solamente se trata de llevar un sistema o un servidor a la nube, sino que muchas veces requieren entender nuevos conceptos. Entonces, como consultor, mi primera sugerencia es que antes de empezar a explorar tecnología, se tengan reuniones exploratorias como la de inicio de cualquier proyecto. Pero, en estas reuniones exploratorias que como consultor, a mí me ha tocado trabajar con distintas empresas, yo no tengo más de dos reuniones de dos horas porque el tiempo de los stakeholders involucrados suele ser bastante limitado. Ahora bien, ¿de quiénes se necesita entonces la participación? En mi opinión, se necesita por lo menos de un arquitecto de software que también tiene ese rol, un tech lead o un developer senior, de un jefe de infraestructura que podría ser un administrador de sistemas o si se tiene el nuevo rol, un service reliability engineer y que entre ellos también se establezca quién va a ser el punto de contacto y el que va a dirigir el esfuerzo. Ahora, ¿por qué se necesita este punto de contacto? Resulta ser que muchos de los esfuerzos que se hacen para llevar una arquitectura tradicional a una plataforma cloud native requiere desarrollo de software, requiere implementación de infraestructura, implementación de servidores, adquisición de licencias, entonces se necesita un punto de contacto que aunque no tenga el poder de decisión, sí se pueda ir comunicándose constantemente para planificar la migración y eventuales desarrollos nuevos que salgan del proceso de migración. ¿Qué preguntas clave no pueden faltar en este proceso para entender cuál es su necesidad, cuál es su motivación principal? Es porque necesitan atender más usuarios, van a lanzar un proyecto que originalmente solo funcionaba en la organización pero ahora va hacia todo el país, les cuesta mucho conseguir personas porque la tecnología que utilizan pues ya es obsoleta, este tipo de argumentos son los que yo he escuchado y cada uno tiene sus distintas particularidades pero sobre todo mi responsabilidad ha sido entender cuál es la tecnología que ellos utilizan actualmente, por lo tanto otra pregunta clave es cuál es el personal actual que tienen, cuáles son sus procesos de contratación y cuáles son sus planes en uno, tres, cinco años para saber cuál es el tipo de personas que trabajan en una empresa sin realizar un análisis crítico si les podría decir que no todas las empresas contratan igual por ejemplo las instituciones gubernamentales suelen tener procesos bien tardados para contratar personas mientras que la iniciativa privada a veces incluso comete muchos errores al contratar porque contrata a la ligera y una pregunta que no puede faltar es cuál stack de tecnología utiliza actualmente porque eso condiciona mucho la forma en la cual ellos van a poder ir hacia Cloud Native ahora bien ¿por qué se condiciona? Cloud Native eventualmente requiere que un sistema que nosotros tenemos probablemente instalado en un servidor llamemos un servidor Apache un servidor IIS un servidor de aplicaciones Java se fragmente y eventualmente llegue como contenedores o Docker o alguna otra tecnología hacia una nube esa fragmentación no es automática entonces se requiere que ellos tengan buenos desarrolladores y sobre todo hay que evaluar si la tecnología se los va a permitir por ejemplo un problema que yo he tenido mucho es que cuando utilizan .NET clásico de Microsoft es muy difícil ir hacia la nube porque la mayoría de nubes modernas llamémosla entre comillas trabajan con Linux mientras que .NET originalmente tenía ofertas solo para Windows entonces estas suelen ser las preguntas clave que desencadenan la siguiente etapa la siguiente etapa de planificación desde el punto de vista mío como consultor son dos estrategias la primera es realizar una revisión de arquitectura actual y en esta revisión no pueden faltar los siguientes elementos los datos importantes que todo el mundo debe conocer el proyecto cuáles son los problemas actuales porque a partir de ahí yo ya puedo realizar una propuesta macro de mejoras un listado hoja de ruta con acciones puntuales y sobre todo asumir que los departamentos de tecnología en su mayoría no tienen la capacidad de hacer solos estas migraciones entonces generalmente las acciones puntuales se establecen junto con una hoja de ruta de acciones a tomar que implica que se les diga cuáles son las opciones si va a ser contratación de personal consultorías que se pueden adquirir o no en Guatemala tercerización de servicios e incluso entrenamiento que sus profesionales necesitan y algo que yo aprendí a la mala es que como muchos de estos proyectos son experimentales tanto para los contratistas como en mi caso como para los departamentos de tecnología yo debo entonces crear contratos basados en entregables lo que implica que vamos a ver pequeñas iteraciones pero sobre todo puntos de valor para cada una de las organizaciones ahora bien como se haga esta revisión generalmente los departamentos de tecnología suelen tener su propio estilo de trabajo hay departamentos de tecnología que se que utilizan ciertos estándares como por ejemplo los que están basados en CMMI los que están basados en TOGAF como estándar de arquitectura pero si el departamento de tecnología no tiene una serie de estándares mi recomendación y la que de hecho me ha dado bastantes resultados han sido plantillas que son propuestos por Atlassian que si no están muy familiarizados Atlassian es una empresa que se dedica a consultoría de integración continua despliegue continuo y plataformas en la nube entonces ellos tienen un template a mi opinión bastante bueno de cómo realizar una revisión de arquitectura de software actual que de hecho incluye todos los ítems que mencionaba con anterioridad ¿cuál es el objetivo final de este template? saber en dónde estamos parados qué es lo que vamos a necesitar y sobre todo que la creencia de tecnología pueda saber cuáles son los siguientes pasos acá por ejemplo tengo un snippet un corte de algunos planes de migración que hemos realizado con algunos de nuestros clientes ¿qué es lo que tenemos que hacer? asumir que la migración es un macro proyecto lo que implica que vamos a tener que ejecutar los esfuerzos como fases o proyectos de proyectos describiendo brevemente por qué es ese proyecto cuál es nuestro tiempo estimado inicial esto obviamente se avanza conforme avanza la contratación y qué oportunidades de tercerización o contrato pueden ellos tener porque uno de los problemas por los cuales los departamentos de tecnología no avanzan hacia cloud native es que están muy ocupados entonces si están muy ocupados las personas no se capacitan y si no se capacitan muchas veces no es falta de voluntad de mejorar simplemente desconocen qué otras opciones ellos tienen para realizar computación en la nube y sobre todo cómo utilizar de forma más eficiente el presupuesto en la nube y tener sistemas más escalables o en otras palabras como mencioné al inicio sistemas reactivos una vez que se da esa ejecución perdón esa planificación desde mi punto de vista esa hoja de ruta también ha servido como plan de contratación yo a partir de ahí establezco cuáles son las posibles etapas de un proyecto y después de los procesos de negociación que generalmente hay presupuestos y un va y ven de propuestas involucrados pasamos a la parte de ejecución que considero yo importante para una migración de nuevo hago mucho énfasis en que se tenga un punto de contacto fijo que tenga cierto poder de decisión o al menos acceso a los mandos medios y la alta gerencia de tecnología que se establezca un medio de comunicación inmediato porque en el momento que se empiezan a hacer migraciones de cloud native vemos implicaciones de seguridad de transferencia de datos de provisionamiento de infraestructura entonces es necesario una comunicación constante pero al mismo tiempo y como buena práctica cuando se necesite dejar registro de entregables negociaciones minutas de trabajo también que se establezca un medio de comunicación no repudiable este por ejemplo para mí suele ser comunicación directa a través de telegram o armamos equipos de trabajo en slack o en teams y el medio de comunicación no repudiable por excelencia suele ser el email y alguna base de conocimiento que en el caso técnico suelen ser wikis o software como confluence en el cual se redacta todos los requerimientos y acciones a ser tomadas en cuenta ahora bien partimos entonces de que tenemos un servidor o dos tres mega servidores con varias aplicaciones que tenemos que fragmentar qué debo de cambiar en los departamentos de tecnología para hacer migraciones hacia cloud native en lo que yo he observado el principal problema es que la gente quiere cambiar la infraestructura cuando en realidad lo primero que hay que cambiar es la cultura los proyectos exitosos de migración hacia cloud native resuelven primero el tema cultural para después pasar al término a los términos técnicos entonces las culturas que se vuelven obligatorias y esto es parte de lo doloroso de utilizar arquitecturas cloud native son la cultura de devops que en otras palabras es integración continua despliegue continuo y entrega continua y desarrollo basado en test porque la agilidad de este tipo de proyectos generalmente va relacionada con la capacidad que tengan los equipos de TI para efectuar lanzamientos rápidos lanzamientos ágiles pero para que eso se haga de forma estable necesitamos la implementación de pruebas automáticas ahora bien esas dos culturas que suelen ser parte una con la otra me van a ayudar a llegar más rápido a la nube para poderlas implementar en las empresas es que entonces se utilice infraestructura hay que resolver cosas tan simples como cómo se van a trabajar los accesos remotos en dónde va a vivir la información vamos a trabajar una nube híbrida pública privada los consultores cómo van a acceder hacia las plataformas quién va a dar acceso y a partir de acá se suele hacer revisiones técnicas para provisionar al menos los siguientes servicios un buen gestor de versiones un buen sistema de control de versiones alguna plataforma de integración continua y despliegue continuo para que cuando un programador haga un cambio en la tecnología 5 o 10 minutos después ese cambio ya se vea reflejado al menos en un entorno de certificación en la nube lo que implica que entonces ahora sí tenemos que seleccionar de forma crítica una plataforma cloud native y en esto hay bastante diversidad hay ofertas como la de Red Hat de OpenShift que está especialmente pensada para crear nubes híbridas o en otras palabras combinar infraestructura en la nube con infraestructura que ustedes tengan infraestructura clásica y bastante popular hoy en día como Kubernetes e incluso ofertas completas en las nubes como lo que ofrece Amazon con sus servicios o Oracle Cloud pero para que todo esto funcione y estemos seguros de que perdamos ese control literalmente de tener los servidores en nuestra infraestructura necesitamos observabilidad entonces una parte que se omite mucho pero de hecho es obligatoria al momento que hacemos migraciones hacia Cloud Native es que utilicemos de alguna forma herramientas de observabilidad de red de proyectos dashboard indicadores incluso generación de alarmas para notificaciones inmediatas cada uno de estos por si solo podríamos decir que es un entregable algunos se pueden combinar esto ya depende de los procesos de negociación pero idealmente hay que realizar una presentación o un proceso de transferencia de tecnología o capacitación por entregable lo mismo entonces para que nosotros consideremos que todas y cada una de estas etapas producen documentación viva lo que significa que yo debo iniciar con la documentación desde el primero de los elementos y esa documentación yo asumo que va a ir cambiando por lo menos en las implementaciones que yo he observado algo bien útil para tener documentación viva es que se documente en un sistema central de documentación no utilizar Word no utilizar LibreOffice Google Docs utilizar cosas tan simples como una wiki versionar entre un sistema de control de versiones para que se tenga un single source of truth o en otras palabras todos los cambios procedimientos y configuraciones que se hagan a la infraestructura queden registrados ahora bien además de la cultura y la infraestructura todo esto son herramientas pero no es posible utilizarlas sin el entrenamiento y desarrollo apropiado un buen proyecto de migración hacia Cloud Native primero tienen que evaluar ahora sí de forma crítica a los desarrolladores y miembros del departamento de TI y al menos en las experiencias que yo he tenido una buena estrategia y relativamente fácil es crear un arquetipo o proyecto cero puede ser algo tan simple como vamos a crear un nuevo directorio telefónico vamos a crear una pequeña aplicación que nos va a servir a lo interno porque este tipo de proyectos pequeños sirven para que el consultor pueda ir probando toda la infraestructura y cambios y que los desarrolladores siempre tengan un punto de referencia de cuál era la visión en el momento que se quiso pasar desde un entorno tradicional hacia un entorno Cloud Native y pues paralelo a esto sí tienen que adquirir muchas habilidades técnicas como por ejemplo sistemas de control de la configuración test driving development domain driving design microservice chasis infraestructura como código cada uno de estos se tiene que ir resolviendo particularmente entonces dependiendo el tamaño que tenga el departamento de TI aquí empiezan a ver por qué muchos proyectos fracasan y es porque las soluciones Cloud Native bien hechas y bien implementadas son para cierto tipo de organizaciones con cierto tipo de tamaños y presupuestos ¿qué es lo que se suele hacer? en etapa cero yo desarrollo un mini proyecto que me permita explicar y capacitar a desarrolladores capacitarlos en algunas de estas características especialmente lo que les haga falta y luego de esto se empieza entonces una evaluación crítica de cómo podemos llevar los sistemas actuales sin necesidad de hacer un refactoring de código completo lo peor que ustedes pueden hacer es tomar un sistema e intentar reescribirlo desde cero creo que eso es algo que todos hemos aprendido con el tiempo como se suelen hacer las migraciones hacia Cloud Native es asumir que mi meta a mediano plazo es fragmentar el sistema que ya funciona lo divido a través de módulos eso requiere programación pero un buen punto inicial suele ser que nuestra infraestructura actual que está en un servidor físico nuestra organización la migremos y la logremos desplegar en una nube y todos los nuevos servicios que desarrollemos van a ser un ecosistema alrededor del monolito con el pasar del tiempo vamos sacando funcionalidades hasta que nuestro sistema tradicional se convierta en una serie de sistemas independientes entonces los nuevos proyectos nacen ahora sí con la metodología de 12 factores Cloud Native pero no dejamos atrás el software Legacy a mí particularmente no me gusta mucho el término software Legacy me gusta el término software exitoso si un software llega a ser Legacy implica que a alguien le servía entonces no podemos proponer de buenas a primeras que ese software sea reescrito lo conveniente es subamos el monolito como está vayamos creando lo nuevo a partir de metodologías basadas en Cloud Native y posteriormente con la automatización vamos a ir descomponiendo a mediano y largo plazo nuestra aplicación actual ahora bien ¿cómo se ve esto desde un punto de vista de procesos? para que yo pueda llegar a la nube yo solamente no debo de considerar el día cero donde hice la primera migración la migración correcta o al menos en los equipos exitosos en los que yo he participado requiere que establezcamos un pipeline o un seguimiento desde que se escriben las líneas de código fuente hasta que se encuentran operando en la nube entonces la mala noticia suele ser que la mayoría de equipos de desarrollo únicamente programan y despliegan en local antes de ponernos a migrar a Kubernetes adquirir una nube adquirir licencias lo conveniente es que automaticemos la entrega y eso se suele hacer por etapas la integración continua en la cual creamos QA o automation testing la entrega continua en la cual tenemos artefactos de software que se compilan se colocan listos para ponerlos a ejecución y esto se entrega hacia un despliegue continuo entonces aunque el formato más popular hoy en día sean contenedores en Docker esto aplicaría por ejemplo si tenemos módulos en JavaScript y los colocamos en Internet módulos en Java y los colocamos en Maven Central la idea es que logremos que nuestros desarrolladores hagan el cambio y de la misma forma que nosotros simplificamos eliminamos y automatizamos tareas para tener una gerencia efectiva aquí simplifiquemos eliminemos y sobre todo automaticemos el proceso de entrega continua de artefactos de software entonces ¿cómo se ve en esto en el día a día? acá por ejemplo yo tengo un screenshot de cómo se ve este proceso una vez implementado generalmente y con las herramientas correctas cuando un desarrollador en este caso mi persona hace un cambio un buen pipeline se debe asegurar de empacar y compilar lo que implica que se ejecutan todos los test de automatización se corren las pruebas mínimas para considerar mi software estable y eventualmente esto llegue automáticamente a la nube ¿por qué se hace de esta forma? en el momento que yo estoy en la nube pierdo el control de la infraestructura sé que tengo accesos remotos sé que existen diversas formas de administrar nubes pero una de las cosas que más preocupa a un administrador de sistemas es ya no tener la capacidad de venir y entrar directo al servidor y ver qué está pasando entonces una contrapropuesta al perder esa capacidad es que tengamos la capacidad de corregir los errores rápido y para tener esa capacidad de corregir errores rápido se vuelve obligatorio que tengamos un buen proceso DevOps que automatice toda la llegada de código hacia la nube y esto me lleva entonces a la segunda etapa que es meramente implementación desde el punto de vista de control en las implementaciones cloud native yo he visto que el control se puede dar en dos ejes en el eje tecnológico y en el eje de proyectos en el eje tecnológico la misma implementación de herramientas cuando trasladamos hacia una arquitectura distribuida nos va a dar por lo menos cuatro ejes de control si lo hacemos correctamente junto a la implementación de DevOps deberíamos tener herramientas para tener métricas de calidad del código y esto no necesitamos que un ser humano lo haga también se puede automatizar las operaciones o en otras palabras el Ops en DevOps también debe de tener sus propias métricas de control y desempeño por ejemplo caídas intermitencia de red reinicios automáticos porque en el momento que yo tengo métricas en ese momento puedo automatizar las cosas entonces una de las cosas más exitosas en el momento que ustedes implementan arquitecturas cloud native es que los sistemas se reinicien solos en el momento que un servicio cae en estado de error por mucho tráfico porque su consumo de memoria fue más el del esperado porque se programó mal eso también puede pasar la misma infraestructura con las métricas y control reinicia y reprovisión a cada uno de los elementos de nuestro sistema para esto sin embargo necesitamos entonces colocar instrumentación o en otras palabras recolección y visualización de métricas y una buena métrica también podría ser es cuantos monolitos que originalmente funcionaban hemos logrado llevar hacia la nube ahora bien respecto al control y los aspectos que yo considero importantes en una migración hacia cloud native yo les diría que el primero suele ser el presupuesto porque como nosotros estamos trabajando por entregables tenemos la oportunidad de tener una discusión crítica con cada funcionalidad que se entrega para mejorar la aplicación cloud native y además de esto no debemos de perder de vista las métricas clásicas como la entrega de estimados versus el plazo real en el que se implementaron y sobre todo hacer un análisis crítico con las personas que realmente utilizan estas herramientas que son los desarrolladores arquitectos de software y eventualmente los usuarios para mí cuál es una métrica de éxito una métrica de éxito que yo suelo obtener a partir de preguntas directas con las personas es la siguiente usted ha notado que el software ahora se compone más rápido cuando hay problemas usted ha notado que ahora lo atienden más rápido si la respuesta es sí implica que todo ese esfuerzo tecnológico tuvo sus efectos deseados que son acelerar las entregas y sobre todo asegurar la continuidad del sistema a partir de herramientas y tecnología del mismo lado con los desarrolladores la pregunta suele ser ganaste autonomía para mandar cosas a certificación o incluso software a producción tenés menos conflictos entre desarrolladores y operadores de sistemas si la respuesta es sí entonces yo considero una migración hacia cloud native completa ahora bien ¿cuál suele ser la mala noticia? muchas de estas implementaciones requieren integrar herramientas de diversos desarrolladores acá por ejemplo durante el transcurso de la presentación hemos visto implementaciones de herramientas como GitLab herramientas de centralización acá tenemos herramientas de control de calidad como SonarQ que me dice cuál es el estado de mi software a nivel de código o herramientas de instrumentación como Dashboard Comprometheus o Grafana de cuál es el tráfico que está sufriendo mi infraestructura y si tengo alguna falla acá por ejemplo es un proyecto recién desplegado entonces tengo un éxito del 100% no suele ser así lo que me lleva entonces a ya tomé mi monolito asumí que se va a fragmentar entendí que no se puede fragmentar de un solo sino lo tengo que hacer por etapas lo llevé a la nube aprendí cómo trabaja el Cloud Native Moderno lo automaticé ¿qué me queda? lo que me queda es el cierre del proyecto un proyecto de inmigración de Cloud Native exitoso generalmente tiene un cierre predecible y es la transición de una implementación hacia planes de soporte en nuestro caso nosotros consideramos un proyecto como cerrado cuando luego de toda la consultoría adquisición de herramientas provisionamiento de infraestructura nosotros logramos pasar hacia un plan de soporte con bolsas de soporte de 20 30 50 horas y si fuimos capaces durante el transcurso de todo este proyecto de crear la documentación viva para tener las propuestas de mejoras para mí un cierre ideal sería lo que yo tengo acá la documentación fue creada no después de haber implementado el proyecto sino durante la implementación de cada uno de los entregables o mini proyectos para que al finalizar yo tenga todos los aspectos importantes y pueda tranquilamente hacer un proceso final de transferencia de tecnología a los encargados de una infraestructura o arquitectura cloud native entonces con esto yo he cubierto los que yo considero los aspectos importantes para la transición desde un sistema tradicional hacia un sistema cloud native desde el punto de vista de una gestión de proyectos de tecnologías de la información y pues bueno esta era una presentación corta nosotros la pensamos para no durar más de 30 minutos para ver si pues habían preguntas del público y porque sabemos que es un poco difícil mantener la atención más de 20 minutos en la presentación entonces creo que sería el momento correcto para abrir preguntas hacia el público veamos si hay alguna pregunta una pregunta ¿cómo verías que se hiciera se iniciara un proyecto teniendo una aplicación ya muy una aplicación exitosa como decís no legacy sino que exitosa que le hagamos solo un distance shift a una nube o sea mover el servidor mover los datos solo con la infraestructura que provee la nube y después trabajar en base a eso mencionaste también que no rehacer la aplicación desde cero pero al menos tomar las ideas desde ahí y trabajar comparando las dos cosas comparando cómo es el sistema que se migró de la forma más rudimentaria posible que sea el lift and shift y luego seguir trabajando sobre el mercado en ese orden ok bueno yo tengo una opinión bien particular del lift and shift aunque es una propuesta que de hecho se ofrece mucho con algunas de las nubes el problema del lift and shift principalmente en los entornos modernos en los cuales estamos trabajando es que implicaría entonces que yo tenga un responsable de despliegues ahora qué implica eso que cuando un desarrollador hace un cambio especialmente ahora que están trabajando remotos y es bien difícil conseguir desarrolladores que quieran trabajar presencial el lift and shift implicaría que yo tenga un responsable al cual se le esté dando siempre el banderazo para decirle mira lanzar esto a certificación lo que implica que él tiene que construirlo compilarlo y fácil un programa hoy en día puede llevar de 200 a 500 megas sé que funciona pero yo creo que el principal problema va a ser que esta persona se vuelva un blocker entonces a menos de que sea su única responsabilidad los desarrolladores se van a cansar de que se les obliga ahora a subir a una nube pero tienen un único responsable que no siempre les responde en el tiempo correcto y si me pongo del lado del sysadmin al menos en lo que yo he observado esto suele ser mucho una excusa para entregar software porque dicen es que ahora ya no lo instalo en un servidor ahora tengo que esperar a que suba que el servidor lo despliegue que lo reinicie verificar que todo está bien y producir una notificación es bueno si lo quieres hacer como un desarrollo A y B en el que estás proponiendo pero creo que en el largo plazo no es sostenible al menos no lo sería con las nuevas metodologías que la gente está queriendo trabajar remoto no sé si con eso respondo a tu pregunta si gracias ok veamos si hay más preguntas creo que hay unas en el chat ah no ese es el formulario veamos si hay más preguntas hola que tal mucho gusto buenas noches de Perú que tal mucho gusto me escuché que mencionabas bastante acerca de descomponer monolitos ¿cuáles son las estrategias o recomendaciones que nos podrías dar para descomponer un monolito por ejemplo a microservicios podría ser ok entonces primero vamos a partir del hecho que una de las formas fáciles entre comillas por las cuales la gente escoge monolitos o serverless que sería la otra alternativa es para escalar independientemente entonces que un monolito grande con un montón de memoria y un montón de CPU pueda vivir como sistemas independientes entonces cada sistema independiente crece a su propio ritmo se provisiona en copia solo si tiene demanda ese es el escenario ideal desde el punto de vista tecnológico eso es complejo pero desde el punto de vista arquitectural lo es aún más mi recomendación y lo que a mí me ha funcionado es que antes de ponerme a detalles técnicos de clases objetos lenguajes de programación es pensar en dominios entonces en domain driven design es una estrategia hasta cierto punto natural para la fragmentación de monolitos porque cada dominio para fines prácticos es un problema a resolver por ejemplo en un ERP tradicional los dominios clásicos que yo encuentro son bodega son compras son almacenamientos son ventas y suelen ser buenos dominios porque a su interior contienen todas las estructuras de datos mensajería que yo necesite y no es tan difícil comunicarlos entre ellos ¿cuál sería el antipatrón? no fragmentar por dominios sino fragmentar por una funcionalidad arbitraria porque eso lo que va a pasar es que termines con 50 100 microservicios y hay que tomar en cuenta que como son programas distribuidos estos microservicios se comunican por red entonces tengo latencia tengo las falacias de la computación distribuida en mi opinión si se fragmenta se fragmenta identificando esos problemas comunes designarlos como un dominio y dejar claro cuál es la responsabilidad de cada uno de los mini sistemas porque los microservicios para fines prácticos son mini sistemas no sé si con eso respondo tu pregunta listo gracias veamos si hay más dudas acá José Manuel ahorita colocó lo siguiente algunas recomendaciones para aplicaciones que empiezan a crecer y para que no se salgan de control que son mantenidos por equipos de desarrollo pequeño ok en el caso de equipos de desarrollo pequeño estamos hablando de equipos que probablemente no superan las más de 5 personas yo lo que recomiendo es que se tenga un tech lead ahora este tech lead ustedes le pueden dar el nombre dependiendo la nomenclatura de su organización pero que este tech lead sea el responsable de tomar la última decisión en el proceso ¿a qué me refiero con esto? dependiendo las características de la organización un fenómeno que se está dando mucho es la rotación de personal a todos nos está pasando el tema es que como mucho se menciona por ejemplo en la política se deben de priorizar procesos sobre personas lo que a nosotros por ejemplo en mi caso en que les hablo de la experiencia lo que a nosotros nos permitió tener orden y trabajar de forma distribuida actualmente tenemos un desarrollador en Guate uno en Xela uno en Chiquimula uno en Cobán lo que nos permitió hacer eso fue el tener procesos ¿qué procesos? procesos rígidos como que por ejemplo cuando el desarrollador ingresa a la organización se le capacite en un mínimo de conocimientos básicos como usar Git como usar Java que es el lenguaje que usamos como usar JavaScript como utilizar las herramientas seguido de eso que tenga un periodo de mentoring para que él entienda los procesos porque aunque estén documentados dependiendo su nivel no lo va a entender y eso es especialmente importante en nuestra realidad que si servimos al mercado latinoamericano muchas veces contratamos juniors o a lo mucho mid developers porque los seniors pues se los están llevando a Estados Unidos esa es la realidad de un equipo pequeño entonces con una o dos semanas de seguimiento de un desarrollador senior él puede aprender todos los procesos procesos que le van a servir para utilizar estas herramientas hay muchas formas de salirse de una herramienta ya establecida algo tan simple como que yo haga commit en una rama que no se permitía eso se refleja en que el software ya no llega al entorno de certificación o producción entonces mi recomendación suele ser esa al momento que se absorbe a la persona asignarle un mentor asignarlo en un proyecto nunca dejarlo solo tener documentados los procesos pero también ayudarlo en el proceso de absorción para que todo este montón de herramientas lo ayuden a trabajar más rápido en lugar de bloquearlo por su falta de conocimiento los peores proyectos que he tenido es que he integrado desarrolladores sin la capacidad correcta entonces como no existía este responsable este tech lead muchos de los esfuerzos empezaban a diverger y no se llegaban a buenos resultados pero espero haber respondido la pregunta con eso acá Carlos dice nos puede compartir la presentación si claro seguramente se lo voy a estar dando a las personas de PMI pero este es mi twitter por si en unos minutos lo voy a estar publicando ahí también entonces ya sea que me escriban a mi email o lo vean en twitter ahí voy a estar publicando esta presentación veamos ahí más preguntas bueno si no hubieran preguntas pues esto era lo que tenía para compartirles el día de hoy como les mencioné es un webinar pequeño conciso en decirles cuáles van a ser los problemas que van a enfrentarse si están a un paso de intentar ir hacia la nube si quieren usar el cloud native real eso implica cultura tecnología y desarrollo y capacitación entonces comentario final este tipo de migraciones siempre encárenlas como proyecto digamoslo así del inicio planificación ejecución de PMI está por algo yo particularmente no he estado tanto tiempo en posiciones gerenciales como por ejemplo algunos de ustedes saben pues yo tengo una empresa de consultoría pero en estas consultorías en particular si me ha ayudado mucho el tener un enfoque de inicio a fin de qué van a necesitar y cómo puedo llevar exitosamente una plataforma existente hacia una plataforma cloud native entonces pues eso sería todo por el día